Colores pasteles Delicadeza, pureza y romanticismo Parte 2 Salmón, caramelo, bronce pálido Estos tonos aportan al diseño calidez y vida en una atmósfera apacible. Armonizan fácilmente con tonos más fuertes, como el cobalto, el naranja y el amarillo, y domina sosegadamente al agua marina pálida. Rosa crece El rosa crece es un color referente a los niños. El rosa puede divertirte cuando se lo saca de contexto y se utiliza junto a imágenes sofisticadas o se combina con colores inesperados. También puede explorarse dentro de su abanico natural de colores y formas. Lilas, azúcar, especias y todas las cosas bonitas, desde la nuez moscada hasta el espliego. Esas tonalidades, cuando añaden tintas misteriosas a imágenes monocromáticas o infunden interés y calidez al blanco, resultan siempre fascinantes. Azules. El tono más suave del azul hielo aporta al diseño un colorido sutil. Cuando aumenta el porcentaje, la tonalidad adquiere cierta calidez e intensidad, mientras que el azul celeste y el azul acuarela avivan la imaginación. Simpatizan con los tonos suaves y los primarios más duros. Verde. La menta más suave y el verde pastel pertenecen a una familia de colores que son versátiles como colores de fondo, pero depende de colores asociados para adquirir vivacidad.